Era prácticamente como que el modelo que más se ocupaba para el entrenamiento Vamos a quitarle, a ver si hace algún efecto, vean esto Esta famosísima frase es como que lo emblemático en este zapato Chau amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Los saludos amigo El Chanti, bienvenidos a otro video más en este canal de que hablar Este parcito la verdad es que está bastante chido, es de esos parcitos que les gusta mucho Son muy populares aquí en México, de verdad que les va a agradar bastante Ya saben por ahí, por la miniatura de que estamos hablando Calidad G5 banda, quédense hasta el final, comenzamos Vamos a quitarle, vamos a quitarle, vamos a abrirle A perro, a perro Hermanitos, llegó algo maltratada la caja, vean esto La neta es que esto es por la logística en donde la mandaron Porque tengo por ahí el videito en donde lo envían y la caja está en perfectas condiciones Sin embargo, sí llegó bastante, bastante apachurrada, dañadona Vean, vamos a abrirlo, vamos a sacarlo Acá está la cajita, bastante inclusive con Yurex y todo de que la maltrataron muchísimo Desafortunadamente los amigos de las logísticas lo maltrataron bastante, bastante, bastante Vamos a ver, qué chuleta, qué chuleta mandaron Este par amigos fue famoso porque al parecer este par era el de entrenamiento Sale, no este color, pero sí el modelo Era de los modelos o era prácticamente como que el modelo que más se ocupaba para el entrenamiento La verdad es que el material se siente muy chido al tacto Está muy, muy bueno el material Vean qué bonito par Estamos hablando de que este es un retro 12 banda Sale, es como que la evolución Un parte de aguas también Este par pues es emblemático obviamente por esta franja que tiene aquí Y dando como que una pre-evolución a lo que se convertiría en el 13 En el patita de elefante Sale, también mencionando que este zapato al igual que el 11 Ya incorporaban la fibra de carbón Pero vean esto, también la incorpora Se supone que esto es para que no se deforme Para que el zapato conserve pues obviamente su forma Y también no sé si tenga algo que ver con la durabilidad Tiene ciertos detallitos de pegamento Honestamente este sí, sí las presenta Poquillos, no muchos Puede ser por el material, no lo sé Pero bueno, he visto materiales inclusive más delicados En calidades más altas Y no hay marca, sale Pero pues vean aquí está el emblemático muñecazo También el emblemático número Y pues así es la suelita de este zapatito Obsérvenla Todas estas como zigzags, estas líneas Pues ya saben que son la evolución Desde el retro 4 Y ya simplemente se fueron incorporando en diferente forma En todos los zapatitos Vean, obsérvenlo Chequen este material hermanitos Es como gamusita Como... Se siente como goma Inclusive cuando la tocas O sea, sí está bastante chido el material Observen ahí está lo que es el muñecazo Su majestad banda Vean ahí Vamos a aprimirlo A ver si hace algún efecto Vean esto O sea, sí se llega a corrugar Aparte trae un colchón bastante agradable Este zapato Aquí en este zapato Es un poco más blando que los anteriores Es un zapatito que sí brinda Un soporte bueno en esta zona O sea, sí está más blando que los demás Pero sí Sí brinda un soporte bueno Vean aquí nuevamente se ven Los pegamentos La verdad es que sí Está bueno el zapatito Está bueno el zapatito Honestamente Sí me agrada mucho Vean aquí está el 2-3 La verdad sí es un material chido Bueno Vean aquí El código QR Vamos a quitarle la horma Vamos a quitarle la horma Para ver qué rollo Vean El color morado me agrada mucho Obviamente resalta Por el negro Vean aquí Estas partes de los pasadores Acá están los cortes Vean también Estos cortes de por acá La plantilla es moradita Vamos a quitarla Ok Viene con cierto pegamento Vamos a ver qué rollo Qué rollo Este es un proveedor nuevo hermanos Es un proveedor Que también mandó las cosas Súper rápido Inclusive yo creo que llegó Como en unos 10 días hermanos Vean ahí está La parte del pegamento La plantillita No se pandea Obviamente es de estas Como las que ya les he mostrado En pares anteriores Eh Nuevamente les digo Llegó aproximadamente Yo creo que como en 10 días O sea llegó muy rápido La verdad es que inclusive Me sorprendió Pero Pues llegó Así de fácil El confort de este También se siente bueno Un poco rígido Así les digo Honestamente Si está Este zapato es más rígido Pero pues Yo creo que se compensa Con estas partes de aquí Y con la parte de la plantilla Ok Esto vean Se siente como son No se llega a oprimir Como algunos Retro 4 Como algunos Ah no Si de esta zona Si miren De esta zona Si se oprime A esto me refiero Pero de esta parte No Esta parte obviamente Es más dura O sea se alcanza Muy muy leve Pero no Como que no se aprecia Ok También Vean estas zonas de aquí Ciertas como evoluciones Del retro 4 Bueno yo así lo tomo La perspectiva También aquí tiene como Otras escamas O no lo sé Vean esto de aquí también Vean Esto es más rígido Esta parte de aquí Este material Esto de aquí amigos Es como un plastiquito Al igual que este de acá Ajá Y esto Lo emblemático En este zapato Es esta parte De aquí Esta famosísima frase Es como que lo emblemático En este zapato Anteriormente salían Pues algunos tenis Sin esa parte De ahí Y era donde Identificabas Muchísimo Más rápido Pues la calidad Pero quiero que vean La parte de los ensambles De los materiales O sea no los vemos Como que al corte Así nada más Aquí sí En estas zonas Porque pues así es Este zapatito La verdad sí Me gustó bastante Me gustó chido Me gustó Bien bien El zapatito Vamos a ver el otro Es un proveedor nuevo Nuevamente les repito Sí Recomendable hermanitos Para que pues ustedes Chequen la calidad Chequen La chuletita Que están mandando Vean Esto me llama la atención Que esto es como Una piel normal Vean Si se llega como A corrugar Y esto es Gamusa Pero gamusa Que vean También se Se corruga Inclusive pues regresa Fácilmente Y rápidamente A su posición normal Y vean Está Suave No tanto Es un zapatito Que se siente macizo Y este corte De esta lengüeta Pues obviamente De esta manera Sale Así es como debe de venir Chequenlo Chequenlo La neta es que sí está Está agradable El zapatito Está recomendable Está como para que Pues sí Lo agarres Para jugar bastante bien Por ahí he visto Comentarios En donde ustedes Me dicen Que que tanto Duran Que que tanto Esto Pues hermanitos Yo tengo zapatos Desde hace Más de dos años Y todo depende De como lo cuides Inclusive tengo pares De otras marcas Unos adidirris Ahí que ya llevo Bastantes años Con ellos Inclusive unos cuatro Cinco años O más Y siguen dando Todo depende De como lo cuides Si tú también Tienes la duda Para jugar Pues bueno Yo te explico Mi experiencia No quiere decir Que eso sea Lo correcto Para ti Porque cada uno Pues los cuidamos De manera diferente Si Si me han salido Buenos para correr Para desempeño Bastante bien En el deporte Y pues solamente Si tú tienes Inquietud Pues prueba Prueba Para que veas Si si es lo que tú Estás buscando Yo de antemano Pues si es recomendable Al cien por ciento Porque Pues los materiales Son acordes Tienen como que Las características Para que te protejan El talón La parte de los De las plantas De los pies O sea La neta Yo pienso que si rifa Para lo que es el juego Pero sin embargo Tú eres el experto Tú eres el que va A decir Si si te sientes cómodo O no Vamos a ver Cuánto anda En StockX Este zapatito Para ver Qué onda Con el modelito Va Chequen hermanos Pues aquí ya estamos En la página de StockX Ese es el nombre correcto Es un retro 12 Black Dark Concord Sale Aquí es donde podemos Observar Pues la chuletonga En lo que es 360 grados Vean O sea El par está Muy muy cañón Está muy bonito También algo que tú Debes de notar En este par Es que si tú lo ves así Este par No es recto En esta zona Es ligeramente Como en diagonal Así como lo estás observando E inclusive Aquí En esta parte Lo puedes confirmar Sale Para que también Si tú veas Un zapato Que está totalmente Recto Pues ahí hay algo Como extraño Como raro Y pues obviamente No es lo que te están Diciendo Vean Nuevamente se los muestro Y pues en StockX Hermanos Tiene un precio De 359 dólares Algo así Como unos 7000 pesos Un poquito más Un poquito menos Tomando en cuenta Todos los cambios Del precio del dólar Ahorita que Pues ha tenido variaciones Y pues Vean Vamos a ver Eso es precio Sin número Sale Vamos a ver Cuánto está Con número Ok Un 11 Está en 412 dólares Suponiendo que está en 20 Pues está como en 8000 baros Si tú quieres un 8000 Está en 386 dólares Y pues así Sale Uno de los más caros Vean Es el 17000 Que es un número Súper extraño Súper Como que único En 939 dólares O sea Si ese sí Es una chanclotota Este par salió Vamos a ver Si está la fecha Salió El 23 de octubre Del 2020 Y salió con un precio Rital de 190 dólares O sea Ha como que ya Duplicado su valor Prácticamente Y en algunos números Lo ha superado Pues solamente Por la reventa Y otras cosas Que envuelven Todos estos temas Que ya les he explicado También algo a notar Que en estos zapatos Las agujetas Son como tipo cordones No se sienten Unos cordones Muy muy rígidos Se sienten Pues sí Algo normales Hasta cierto punto Sencillos Y son pues Delgados Sale No son como que Cordonzotes Son simplemente Algo delgadones La parte del Whatsapp hermanitos Pues así lo van a poder Ubicar como Sneakers Aaron Lian Así es como está Prácticamente Es el 86 158 80 86 55 31 Repito 86 158 80 86 55 31 Hermanitos Por el momento El único modo De que tú Quieras y veas Este tipo de chuletita Es por medio de Whatsapp Ya en cuanto Estén las redes sociales Disponibles Pues te las voy a estar Ahí colocando En la cajita De la descripción Va La verdad es que Si está muy muy chido Este par Está muy bonito Y nuevamente te lo digo Combinable con todo Y pues obviamente Como que casualón Inclusive puede Ahí también Desempeñarse bastante bien Y si tú lo quieres Y si tú lo quieres para jugar Pues dale con Tokio Algo a notar en este par Amigos Es que aparte En esta zona Aquí trae como una malla No sé si sea antitranspirable Que sea con eso Los ajustadores Son muchísimo Más grandes O más gorditos Me parece que Los del retro 4 Ahí los estás observando Vean toda esta costura O sea Si está Bastante chido El parzote Ok Y esta lingüeta No es delgada O sea Vean Aquí se ve perfectamente El colchoncito Y aparte de todo Pues vean Súper suave O sea Tú lo apachurras Chido Y eso es como Que lo emblemático En este par Y chequen hermanitos Que tal se ve aquí Formadito La verdad es que Está bastante Agradable Me gustó mucho El parcito Si está como Muy combinable Y hay muchos fans De este modelito En lo personal No es mi favorito Pero si es un zapato Muy muy bonito Ya tenía ganas Como de traerlo Para observarlo Y pues si Hay inclusive Algunas otras Combinaciones de colores En donde me agrada más Pero en esta ocasión Quise traer este Que pues es el combinable Es el que Se me hace como Más llamativo En este momento O en el que momento Me convenció Me llenó la pupila La verdad es que Esténse pendientes Porque ya viene Muchísimo más chuletita De importación Y mucha 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 Ya llegó Entonces les voy a estar Subiendo algunos Videitos también Para que ustedes Conozcan este tipo De zapatitos Compartan No olviden suscribirse Denle me gusta al video Para que más gente Nos pueda ver Nos vemos En el próximo Video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!